Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Gracias, Presidente. Desde nuestro bloque e interbloque, queremos manifestar que vamos a acompañar este proyecto, porque tanto en general como en particular, ya la mayoría de los diputados preopinantes se han expresado correctamente y nosotros queremos acompañar con nuestro voto. Pero tenemos una aclaración que es necesario hacer. Cuando hablamos de la discriminación por nacionalidad, en todo nuestro plexo normativo en la Argentina, es importante no caer en la discriminación por nacionalidad. Y se me ocurre que, haciendo las aclaraciones necesarias ahora en el recinto, y que cuando desde la Jefatura de Gabinete se haga la reglamentación de esta ley, es necesario corregir unos textos inapropiados, sobre todo en el artículo 4 y en el artículo 9, donde expresamente en el artículo, habla y dice literalmente extranjeros. Nosotros, y dice así el artículo 4, extranjeros, punto, los profesionales extranjeros con título equivalente. Y hay un... Y perdón, y en el artículo 9, cuando se refiere a las instituciones, en el artículo 9, inciso D, pone como requisito que los títulos expedidos por universidades extranjeras sean revalidados en el país. Está haciendo una discriminación por nacionalidad el texto de la ley. Yo creo que es un error inmaterial, un error involuntario, y sobre todo que se viene acarreando de textos antiguos. Nosotros proponemos que la redacción sea los profesionales con título expedido en el extranjero. Entonces, evitamos cualquier discriminación. ¿Y por qué lo digo? Bueno, hay un artículo de la Constitución de la Nación, el artículo 20, donde claramente establece que los extranjeros gozan en el territorio de la Nación Argentina de todos los derechos civiles del ciudadano y sin estar obligado a admitir la ciudadanía. Tema 1. Y también hay un fallo de la Corte Suprema en la causa Repeto. En la causa Repeto, claramente dice nuestro Superior Tribunal, que se haya afectada por una apreciación de inconstitucionalidad, toda distinción que se efectúe entre nacionales y extranjeros en lo que respecta al goce y el ejercicio de los derechos reconocidos en la ley fundamental. Y a su vez, también, dentro de nuestro sistema constitucional, están los tratados sobre la cuestión de los derechos humanos. Y en esta ley, este error puede acarrear esta presunción de inconstitucionalidad. Por eso, hecha esta salvedad, es que nosotros recomendamos que al momento de efectuarse la reglamentación en el Poder Ejecutivo, se pueda corregir esta anormalidad por un error de redacción que nos puede hacer caer en esto de que existe una discriminación por nacionalidad. Así que adelantamos nuestro voto positivo. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. Gracias. Gracias.